¡Grenos gallegos! ¡La hora ha llegado! Vosotros, que con las berzas, repollos, nabos y navizas, asa de cántaro y navicol, formáis parte de los trabajos de investigación que se llevan a cabo en la misión biológica de Galicia del CSIC, a vosotros, hoy debo pediros que os entreguéis a la completa nutrición de mi familia. Sé que es mucho lo que os pido, pero estad seguros de que yo haré lo que sea necesario para que su alimentación sea sana y equilibrada. Es imperativo que estéis presentes en nuestra mesa, por vuestro bajo nivel calórico, por vuestro elevado contenido en fibra y por vuestros compuestos bioactivos. Estos contribuirán a mejorar nuestra salud y a reducir el riesgo de enfermedades. Por eso, he decidido incorporar vuestras hojas frescas y sabrosas al menú de hoy. Considero indispensable aprovechar vuestra riqueza en proteínas, minerales y vitaminas. En estos momentos tan duros, tened por seguro, mis queridas brásicas, que vuestro valor me enorgullece y nuestra salud os lo agradecerá por siempre. ¿Estáis preparados para ir a la cocina a afrontar vuestro destino? ¡Vivan las brásicas gallegas! ¡Vivan los grelos! ¡Rompan penas y al cocimiento! ¡Hasta la próxima píldora CSIC de conocimiento!